¡Suscríbete! A mi hermana tiene un video de caballo No tiene una manilla Pero... Estamos acá En la entrada En la tele, venga Tengo mucha gente Por allá Ay, Paula coja oficio Y... Tú tienes es más mayor ¡Suscríbete! 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 Yo hacía videos para dos personas Para mí hace videos Fue como el reto Porque realmente yo era una niña bien insegura O sea, internamente te juro que me cambió muchísimo Era como un momento en el que Yo me sentaba Y me sentía como que podía Compartir lo que me gustaba con alguien Todos me decían Que onda con tu voz O sea, sí, mi voz es normal Pero... No pasa nada Yo tengo que verles Que como una mujer siempre chiquita Y muy feliz No sé... 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 Pero este perfume... De todos Yo siempre les digo Con las cosas Ellas mismas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.